¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis, hace unos días subí un vídeo en el cual participaba en un torneo de un total de premios de 50.000 euros Y básicamente, pues, quedé top 1, gente Que no, no, eso significa que te has llevado 50.000 dólares Eh... no, eso no significa eso Me he llevado 10.000 dólares Porque el top 1 se llevaba 10.000, el top 2 5.000, el top 3 4.000, top 4 3.000 y así hasta abajo hasta rellenar los 50.000 dólares, ¿vale? Los 50.000 era el total de premio del torneo, pero yo me llevé 10.000 dólares En este vídeo, gente, os voy a enseñar todas las partidas del torneo Son 5 partidas, puntuaban por cada ronda pasada, llegar a la final y la victoria Al final del todo del vídeo tendréis la puntuación final del torneo Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo Eh... dale un like que se agradece mucho Son 5 partidas completas, así que el vídeo va a ser larguito Lo he editado para que sea lo más corto posible Pero bueno, os dejo por aquí todo el torneo entero Espero que os guste Y nada, gente, disfrutad del vídeo, suscribiros al canal si sois nuevos Y dejar un like Nos vemos, chao, chao ¡Vamos, va! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Empiezo o qué esto? ¿Qué ha pasado? Ah, vale ¡Go! ¡Clap, clap, clap! ¡Pfff! Vamos allá Calificados 19, se eliminan 6 Claro que siendo tan poquitos Levanta, hombre, bicho Vale ¿Me caigo? Bueno, da igual Vale Arradi Vale Vamos para allá No, hombre, no No Concentración Que no vengan Solo pido que no vengan los tres a por mí, tío Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno GG Esta prueba, tío Es lo peor del mundo, ¿eh? Vale, explosión de burbujas Luego ya será final, supongo, ya Bueno, me va el corazón a mil, ¿eh? Vale Zona de la izquierda, gente ¡No me va al mando! ¡No me jodas! ¿Qué pasa? Estoy rayado ¿Qué pasa? ¡Ahora me va! ¡Qué cojones! Estoy rayado, no te puedo creer Buenas Joder ¿Por qué no me iba al mando, tío? ¿De repente? ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Cómo? ¡Let's fucking go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Sacada! ¡Qué sacada, chat! ¡Qué sacada! ¡Están todos con el mismo pingüino, tú! ¡Los cinco! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la final! ¡Joder! Templo 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 Vale Hemos estado estudiando este mapa Como unos enfermos Estos últimos tres días Es por aquí Es por aquí Es por aquí Ya hasta el final, ¿eh? Creo Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡G-G-G's ¡Primera partida! ¡Primera victoria! ¡G-G's! Vale ¡Vamos! Esto ya es el torneo Si me haces por los follows A todos los nuevos Bienvenidos a todos Muchas gracias Vamos allá No sé si me da tiempo Hacer esto Ah, casi, tío No me dio tiempo Eh, a ver Tampoco me la voy a jugar mucho A ver si no voy a clasificar ¿Sabes? Uf, demasiada gente Delante mía No me gusta No nos sale esto tampoco Un poco F Vale Bueno, vamos bien Vamos bien, vamos bien Clasificar, clasificamos Chill Vale ¡Llego primero! Vale Tenemos aquí atrás Esto Vale Que hola Tuve mi pie en el dorado Vale Seis Vale, tenemos que irnos de aquí ya Eh, vale Ha salido allá Ok El dorado de aquí No sé si estará Pero es bastante complicado De pillar No está el dorado No está el dorado F Vale Diez Esto por aquí Perfecto Y último Vale, ya está Bueno Tercero Me he clasificado aquí No está mal Bien Esta prueba Os imagináis que Os imagináis que mueren todos Y gano Aquí Sería Sería increíble Es bastante difícil esta prueba Esta prueba es bastante complicada O sea, si se te imagina Vale O sea, tenéis que tener en cuenta Que todo el mundo que está jugando Son streamers y youtubers De muchos millones de subs ¿Vale? O cientos de miles de suscriptores Pero no son personas de competitivo de Fall Guys Entonces Pueden morir A ver si hay suerte Vale No ha muerto ni de momento Ok Esto por aquí No te puedo creer No te puedo creer Como cae alguien Vale, me he rayado Ya cae alguien más y me rayo ¿Te imaginas que caen todos ahí? Vale Ok Está esto así No se la saben Esta No se la saben Vale Bueno Han clasificado 9 de 12 Oye No está mal Gracias Dioni Gracias por la sub Y gracias por los follows A todos Los follows son gratis Gente, recordadlo Si estáis por aquí Por el canal Viéndome El follow es gratis El mínimo El follow Tenéis que dejar Vale Vale Vamos a pillar Para empezar Uh Buena Hay una que ha pillado el dorado ya A ver dónde sale Oh ¿Lo tengo? Sí Mío Perfecto Gigi Y ahora pillamos este de aquí Y lo tenemos Se ha clasificado uno ya Listo Estamos en la piel otra vez Bien 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 Otra vez templo perdido No way No way Ha tocado templo perdido En la En la En la En la normal En show principal What the fuck Vamos a ver Va Qué random Tío Vale Esta no es Es esta ¿Qué es esto? No lo he visto esto nunca Vale F Vale Por aquí no es Es por aquí Vale Es por aquí Todavía más Vale Puede ser recto No No es recto Vale Es la Ya sé cuál es Creo Esa no puede ser Esa de ahí de la izquierda ¿Será esta? Dime que sí Let's go Gigi Chatz Gigi Segunda Let's go Gigi Buena partida Victoria Número dos Vale Vamos allá Hostia Literalmente Todo el mundo Jugando la prueba Normal Yo haciendo Speedrun Vale 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 Pues ya está Vale Buena partida Otra de burbujas Están tocando un montón de pruebas de la nueva temporada Y es Ah no Esto es Este es el modo de juego de la temporada Esto no es su principal Hostia No me acordaba No me acordaba Vale Esta zona está muchetada De burbujas Fuck Joder Ya me ha ido todo el mundo Vale Para llegar aquí Es complicado Llegar ahí A ver Otra zona Esa zona es muy random A ver Ahí vale Ok Vale He pillado dos más Nueve Han pasado ya Uno Loco No ¿Qué está pasando? No puedo subir Voy a pillar estos Estará el de Vale Está el dorado Dorado para mí Y me queda solo uno Vale Bien Gigi Ya está Buena Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Esto así Saltamos aquí De aquí a aquí De aquí saltamos aquí Esto por aquí Chilling Saltamos Pillamos velocidad De aquí a aquí Pasamos por al lado de la rana Esta Pasamos por aquí también Por aquí Por aquí Perfecto Nos subimos en el tubo Nos tiramos con cuadrado Sub ¿Qué cojones? Acaba de pasar Vale Voy a pasarme la prueba Normal Porque si me la vuelvo a jugar Por arriba Y me caigo Me rayo Me rayo No clasifico Bro 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 Me quedo fuera Me quedo fuera Me quedo fuera Me quedo fuerisima Creo No me la voy a jugar No me la voy a jugar Final de 9 Ojo Aquí somos más Esta va a ser más complicada De ganar Con más gente Esto va a ser más Más chungo ahora A ver Antes éramos solo 4 y 5 personas Era más fácil Esta va a ser más complicada Ha llegado Hiper Hiper es el de los rizos Creo El del pelo afro Vale Vale Joder El pato Será por aquí Tiene pinta de ser por aquí Por aquí Por aquí Y ahora todo recto A ver Vale Que coño Es más atrás Todavía O sea Es por aquí No Let's go Que ya ha ganado gente Ya Es todo recto Estoy solo Buena partida Literalmente Estoy más solo Que la una Pues nada 3 de 3 Buena partida Let's go Que suerte Hemos tenido Ay Dios mío A ver Subimos por aquí Ti 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 Pam 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 Ok Ok Bueno pues ya está GG No ¿Qué es esto? No No ¿Por qué? Un tiro Esto es igual que Un tiro en el pecho O sea Esto Esto es igual que Un tiro en el pecho Ay Dios No te puedo creer Pero ¿Por qué me coges De mi equipo? Ay 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 Va a ser duro esto Bueno de aumento Veo a nuestro equipo Yendo bastante bien A la base rival Vale Vale buena Hay un dorado tío El dorado rentaría mucho Pillarlo Vale Esta va Esta va dentro 2 3 Vamos bastante empatados Vale La pelota dorada No sé dónde está Madre mía Se me está complicando Remato de cabeza Oh Qué buena 3 4 ¿Dónde está el dorado? Acaban de meter el dorado Vamos a perder Posiblemente Esa va dentro No te puedo creer Que no haya entrado Vale Esa entra sola Vale ok 6 5 Hay dorado aquí No Vale Lo quiero pillar Hay que pillarlo Hay que meter esa Corre Corre No Vamos perdiendo Si metemos el dorado Ganamos Fuera esto Buena 8-9 Sale otra Loco No puedo pillarla Está bugueada Qué cojones No me he dejado pillarla No Creo que ganamos Ganamos Si no meten dorado Ganamos Vamos No Let's go Vamos Let's go O sea Quedan No sé A lo mejor Termino la última Y 5 ¿Sabes? A las 8 y 5 Más o menos En verdad Mientras se une Todo el mundo Y tal Mientras ponen la clave Y tal Mientras esperan Yo creo que me da tiempo A llegar al otro torneo ¿Y cuánto tiempo de la entrevista? Le digo que estoy muy ocupado Es efectivo Ají Le digo Hi I win We win I go to play Other tournament Bye Y ya está Esa es mi entrevista Eso es lo que voy a decir O sea Van a ser mis palabras No te puedo creer Uf Casi la lioparda Tú Hostia Tú Casi la lioparda Sí Ah vale Ah vale Ah vale Ah vale Ah vale Que va todo el mundo A por mí ahora Tú Vale 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 Entiendo Ahora Entiendo Ahora entiendo Ok Hostia Ahora entiendo Vale Me han pillado manía Los polacos Los polacos Me han pillado manía Gente Tididididi Vale Te quieren fuera Perfecto Mira Pingüino Lo que os decía Lo que os decía Esta prueba es bastante random Esta prueba da Da miedito Esta prueba Bueno hemos salido al lado del Del tobogán Eso me gusta Uh que buena Este tío lo ha hecho muy bien Increíble Increíble Como me he ido Nada tío Nada tío Nah Esta va a ser complicada Si no lo pillamos de primeras El pingüino Oh Que buena Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Me escapé Me escapé No Que buena Que buena He soltado Ha sido increíble He soltado al pingüino Justo cuando iba a irse la ¿La habéis visto? Ha sido increíble Esa jugada Ha sido maravilloso O sea He soltado al pingüino Justo Para que la rana Rebotase en el otro A mí Que no me tumbe Y coger el pingüino Otra vez Es increíble Hexagonía Vale Un 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 Amigo, a ver ¿Qué intentas? ¿Qué intentas, amigo? El Street también intenta tirarme Aquí ya ni se respeta Ni el país, aquí ya No se respeta ni Ni el país, gente, que locura Grande, muchas gracias Por la donación, bro, muchas gracias ¿Me he quedado con todo esto? ¿Puede ser? Sí, me he quedado con todo Lo malo es que No voy a poder aprovecharlo Porque estoy todavía muy... Hostia, hay otro tío más Pensaba que estaba yo solo Para agradecer a subs y bits Y todas las cosas ¿Puede ser que haya cortado? A ver Tengo todo esto para mí Sí, 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 sí He cortado, he cortado Pues aquí sí que podemos hacer algo tocho Aquí Creo que tengo todo el amarillo también En plan, para mí ¡Gracias! Vale Pues GG Buena partida GG Final Vamos allá Vale Esperamos Izquierda Derecha Va a ser recto, yo creo No es recto Hostia, es derecho otra vez What the fuck Vale, por aquí Eh, derecha Vale Un poco Bastante random esto Vale Izquierda Esta la pierdo Esta Hola, qué mala suerte Tío Sí, esta la he perdido Chat La perdimos La perdimos Esta Están ya aquí llegando Ya GG Ah, qué mala suerte Nos hemos quedado allí Es que encima La putada de ese obstáculo Es que aparte hay agua Abajo Y vas lento Entonces Hostia Es una putada Que mala suerte ¡Gracias!